Ya, claro, al final sí. Tampoco realmente luego son tantos sectores los que tienes que estar vigilando. Si es que hemos ido por ahí, nos hemos metido en todos los fregados. Lo que hay que aprender es a manejar el avión, hostia. La cosa es que te organizas un poco y dices, pues un equipo A, otro A, otro A, otro A, así, vas tratado y se puede bien, pero es que aquí ha... Sí, pero este modo en Conker lo han puesto en Xbox y en Play 3? No, no, solo está en PC, que yo sepa. Ah, vale. Yo, porque 32 es una puta mierda, 32 es una chusta. 64 es una barbaridad, chaval, toda la gente por ahí mola bastante. A mí está la primera partida que estamos jugando así. Pero con lo grande que es, 64 no ha aparecido mucha gente. Bueno, de hecho, estamos los 64. Estamos casi, ahora no sé. Sí, 32 para 32, pero es que el mapa es grande como a que pecan tantos. Pero todos los fans, en Play 3 y en Xbox este modo, ¿cuánto iba a ser? Bueno, voy contigo. 32 técnicamente. 32 solo, no es 40 sin así, pero tío, se me está otra vez el... No sé. Estoy en un tanque. ¿Tú has entrado en el tanque? ¿Vieres conmigo? Sí, fuerte mi tanque, sí. Ahí estoy. Ese tío. Y yo soy la torreta, sí. No, mira, esta torreta mola bastante. ¿Ese tío es enemigo? Mira, ¿puedo poner la mirilla que es que decís? Comprobaré. No lo es. Era un aliado y he metido un petardón. Es que hay otra, no sé si era otro vehículo, la torreta era una mierda. Se movió súper lento. Macho, es que... Mira que muchos enemigos no veo. Mira, este sí que veo que se ha liado. Y el avión también veo que lo es. Claro, voy a intentarlo como en el avión. No te pare, sigue el camino. Que se podía, macho, disparar a los aviones con los tanques. Y además era facilísimo. Por eso se podía, pero era complicado, macho. Sí, qué cojones, Play for Free era fácil. ¿Qué coño iba a ser fácil? Mucho más fácil de lo que debería ser. Joder. Pero yo es que me lucraba. Te lo crees ni tú. Tú te pones en la torreta esta fija, que estaba cheta, cabrón. Pero en los tanques... Y tanto, pero de los tanques también. Tú no te metes en los tanques ni para que no, nada más que te metías. Y aviones. Nada más que te metías en la torreta. Y los aviones que corren un cojón. Y la torreta es que era diosía, eh. Y la madre, me cago en la puta. Bueno, freaky, no gasto y tiene de los contribuyentes para disparar de los arboles, anda. Pero no, me han dado derecho a gastar todo el día. ¿Estamos yendo a algún sitio o estás dando un paseo? Sí, nada. Ah, vale, puede ser. También es un paseo. Oye, qué mola. ¿Qué coño le está disparando a mi coche? Sí, por ahí veo balas, pero no sé dónde viene. Otro tanque, otro. Hay un coche, hay un coche. No, es un tanque, el coño va a ser un coche. Párale, le estoy disparando. ¿No lo ves? No. Joder, ¿está ahí? Mira donde está mirando mi torreta. Sí, disparo. Está yendo. Está yendo para poder. Oye, aquí he salto. ¿Lo has visto que salta pegado? Sí, lo he visto. Se ha saltado de mal la masa. Se ha saltado la verja. Vamos, déjalo. Déjalo, freaky. Los comunistas no llevan años de ventaja. Eso no lo podemos hacer nosotros. Paso de los tanqueos voladores. Me dan miedo así. Joder. Cabe el de la puta. Ni siquiera se han cargado la verja. Sí, sí, ha sido espectacular mucho. Ahora están conquistando. Ahora, esto ya es nuestro, freaky. Has llegado tarde. Bueno, no, están catado todavía. Déjalo, podemos rapiñar un par de puntos. Sí. Ahí está, 50 puntos. 50 de mierda. Vamos con todos estos tanques. Hostias. No sé que hay batalla. Vamos a hacer aquí la marcha. ¿Dónde está? Los tanques están yendo para el otro lado. A este tío lo han disparado antes. Con mi sidaco. Por eso me giro. Aquí no veo nadie. Creo que eso es el límite del mapa, de hecho. Así que vamos, sigue la carretera esta. Y vamos con los otros tanques. Oye, supongo que iremos a... Sí, sigue al otro tanque ese que va por ahí. Sí, simplemente sigue a la carretera. ¿Es por tu bonus? Oye, tienen prácticamente todos los enemigos. Bueno, ¿qué te iba a decir? El tanque debe ser solo dos... No, son tres por aquí. Véjate por el camino este. Raro es que nadie nos... Hay otro tanque. Vamos a vigilar top. Bueno, ya da igual. Te has pasado. Nos disparan por el lado. Nos disparan por el lado. No veo quién, pero... No, 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 no sé girar. Un canche de mierda. Espérate, por ahí arriba. Un canche de mierda. Hay un tanque arriba de la colina. Un tanque arriba de la colina, friki. Donde estoy disparando. ¿Dante? Sí. Dispare, por el amor de Dios, a nuestra izquierda. ¿Por el amor de Dios? Sí, allí. Es justo donde estás mirando. Sí, 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 lo he visto. Está escondido como una puta. Pero macho, qué cabrón. Una emboscada. Sí, la verdad es que... Eso lo ha tenido que iniciar un rato para averiguar ese sitio. Vamos a por él. Por eso, casualidad. Por ahí en la calle parece que hay que ir a por él. Si tú crees... ¿Eh? ¿Ella es ingeniero? ¿Puedes arreglar el tanque? Eh, si está entero. Nos lo han debido arreglar a alguien. Hostia, hostia. Pues me parece que ya va a dar igual. Me están dando y no sé cómo. No sé, me voy, me voy. Porque está ahí tapado por la montaña. Sí, yo también. ¿El tanque se ha ido a la mierda? Sí. Ahora no hay duda. Me están lloviendo misiles. Es un avión. Es un avión, hijo de puta. Ah, vale. Me quería que era el tanque. Sí, 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 es el avión que nos ha matado. Por cierto, hablando de aviones. Aquí hay uno aparcado. No puede ser el tanque de antes. Porque estaba con ti y no había... Estaba ahí detrás de una roca. No puede ser. Vamos a poner con ti. ¡Qué golazo! Qué cabrón. Ah, no, no, se lo he clavado. Fuera, retirada. ¿Qué está pasando? No. Cura, cura, fucy. Mierda, me he venido por el otro lado también. Bueno, el caso es que estamos aquí por el medio de la partida. No estamos haciendo nada. No estamos en ningún objetivo. Sí, me han matado. Con una pepe. Ah, bueno, claro. El que está por aquí cerca. Estoy huyendo como la puta. Con linternicas. Sí. Y no me deja responder contigo. ¿Te has muerto? Bueno, pues voy a salir en A. Me he matado de los dos. En A me he metido en antena. Bueno, pues antena es E. Pero bueno, da igual. En E mismo. Ah, si esto lo capturamos antes nosotros en el otro bando. Uh, hay un avión por ahí volando raso. Eso es que va a llover. Puede ser. Pero sobre E, supongo. Un momento. Estoy detrás o delante, pero si me disparas. ¿Eso eres tú? ¿Qué haces? Ah, verdad, que ahora somos aliados. Ahora hay toda la partida. Sí, sí, sí. Antes, la anterior no. Hostia, pues, no se están bajando nada. O sea, no te creas que... Vamos a cazar bájaros. Hemos hecho pocas muertes. No tenemos 257 y ellos 261. Estamos haciendo una mierda. No estamos haciendo nada. Pero ninguno de los dos equipos. No, no sé qué está pasando, macho. Está... Yo sí. Que hay batalla aérea y buzdo. Si la gente está pasando algo bien. Se están entendiendo los aericópteros. De hecho, ahora tenemos casi todo a nosotros. Mira estas verjas. Son las cantes asaltos tíos randomes. Eh, eh, eh. Porque hay una granada aquí al lado. La he tirado yo sin querer. Yo estoy yendo hacia D, que la están conquistando ahí. O sea, o B. Vamos hacia B, que ya es mi amiga. Estoy yendo... Ah, vale, te veo, te veo. Freaky, curame, anda, que tengo 7 de vida. Creo que me tiró una granada a mí mismo. Tira una caja de vida, nene. No me ignores. Ah, vale. Coño, te ha salido un tío del orto. Me tiré a la vieja. Vale. Así, mejor. Eh, Dios, 110. 130. ¿A quién estoy curando también aparte de ti? Ah, no lo sé. Vamos. Pues he curado 170 puntacos. Es que tú le doy 20 en 20. No sé, a lo mejor has curado a otro tío de otro equipo. O alguna cosa. Ah, no, claro. No, 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 claro. Es a ti solo. La cosa es que la squad me da 20. Claro. Bueno, eh. He entendido como que curaba 20 puntos. ¿Eso es el sol o es un foco, macho? De un tío, no puede ser. Es el sol. Hay que pensar que me estaban apuntando ya. Creo que he visto alguien encima de esta colina. Ya estoy yendo hacia... ¿Han perdido dónde vas exactamente? Estoy yendo hacia B ahora. Creo que es este. Debe ser uno de estos tres tíos que hay aquí. No, he estado vigilando la zona. Yo podía haber llegado, pero no me he metido. ¡Enemigos, enemigos! ¿Dónde, dónde? Estoy ahora mismo justo en B. Acabo de pasar un enemigo. Sí, sí, estoy detrás tuyo. ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Aquí solo veo aliados, friki. Vale, no. No, sí, eso se ha liado también. Me está deslumbrando. Es un aliado cabrón. Eso se ha liado deslumbrando, sí, es un cabrón. Sí, sí, sí. ¿Aquí estás aliados? Es el saludo rojo. Un monstruo de aliado. ¡Ah, detrás, friki! Están entrando por detrás, por donde estaba yo. Bueno, no sé si te has dado cuenta de dónde estaba yo. Pero en B, vamos. En B, por la parte de la torre esta de comunicaciones. No, pero lo que vas a esconderme, no. Lo has notado. Sí, me voy a esconder en la torre. Así un poco, de cubertura, pero vamos a lo tiempo. ¿Y salimos por el bosque, que el cruz está en medio de todo? Vale. Y vamos a poner detrás. Y tenemos que ir hacia A. Vale. Has salido de una caja. Vamos hacia A, venga, que es lo único que les queda a ellos. Que parece que ya lo están capturando, pero bueno. Debe haber batalla ahí. De todas formas, esto no tiene nada que ver con la operación metro, ¿eh? No tiene nada que ver, la verdad. Es que le pega 100.000 patadas. Muchísima mejor. ¿Dónde está ahí? Y cuando juega al Battlefield, jugo a esto, a partidas grandes. Porque la verdad es que solo poder entrar por tres sitios, o sea, en operación metro, alguna bomba, macho, solo puedes entrar por tres pasillos, macho, y le quita un montón de jugador. Ah, vale, por aquí sí que se puede. Joder, se puede, pero hachado. De todas formas, estoy viendo a ver entre las verjas si se puede disparar. Sí, 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 sí se puede, sí. De todas formas, estoy esperando a que salgan los mapas de Karkhan. Como lo tengo reservado, deberíamos tener los mapas de Karkhan. Yo también lo tengo reservado en la edición coleccionista, ya no. Bueno, edición. Mapa de Karkhan tiene que ser un estiado, macho. La única edición que hay, si hubiese una más coleccionista, pues sería eso. Ahí va, que tengo aquí los enemigos a la espalda y estoy corriendo a Toferi. Maté la granada de Tobias. Ya a mí los aliados no me sale que son aliados, entonces es una putada muy grande. Tío, ¿y eso por qué te pasa? Mira el tras las opciones, macho, ¿por qué? No lo sé. No, pero es que los Karkhan, es que algunos sí. Sobre todo los de las 4, tú sí que me sales, es como aliado. Bueno, algunas veces no. A mí me salen bastante gente. Creo que ya lo hemos limpiado todo, no veo a ningún enemigo más. Nos han matado un impulse. Vaya, me ha matado un avión, creo. Ah, no, ¿cómo no he visto ese tanque, por el amor de Dios? ¿Cómo estoy tan ciego? ¿Ten enemigos y esto? Mira, ¿dónde vas a salir? ¿En el bus? En, 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 joder, que no sé qué es lo que tengo que capturar. Voy a salir en, 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 en el, en el deployment nuestro. En nuestra salida para afanarme de algún vehículo, ¿sabes? Vaya, todavía detrás, detrás tuyo. Pues tanquejero que no quedan, ¿sabes? Espérate, espérate. No. Voy a coger un vehículo de estos. Coño, freaky, me has hecho más adelantado. Bueno, venga, conduce. Eh, extraña, ya me parecía extraña. Que se conduzca hacia el precipicio y dante. Mira, esta torreta es la que es una mierda, macho. Se mueve súper lento. Ah, cómo le cuesta. Ah, el coche se conduce más, me va bien. Sí, el coche, sí, la torreta, ¿no? Vamos hacia él. Eh, extraña, yo. Dios, me voy por otro lado. Joder. ¡Ah, por él! Cono, freaky. Estás loco, loco. Mira, me lo he matado. Lo he matado, sí. Me han dado salvador por un motivo. Yo te he asistido. Sí, los que conduces siempre asisten. Ah, vale. Ah, este sí, ¿no? Debes te atropellar así. No hay nadie aquí, solo había un tío. No hay nadie. Vamos a quedarnos aquí un... ¡Ahí va! No, sal de coche, sal de coche. No puedo salir de coche, no. Me han matado, ¿eh? Eh, la he... ¿Te han matado? Un tío tumbado, eh... Está tumbado entre la maestra con el lanzamiriles. Pues no lo veo. Y además vamos a cambiar el arma para que se le vea menos. Es que no lo... No, ahora me ha matado por detrás un tío, ¿eh? No era entre los escombros. Estoy con el auto... Estaba yendo yo hacia él, marcha atrás, o sea... ¿Qué te iba a decir? Que respondes con este que está en E. Bueno, bueno, pues responde conmigo, imagino. Ni me ves. Quiero agacharme, macho. Que está la cosa peliaguda. Sí, ya estamos capturando, ¿eh? Y no lo están viendo. No, pero aquí hay uno seguro, ¿eh? Ah, flash. ¿Hay alguien aquí detrás? No sé, pero mira. Mientras que lo estemos cogiendo... Pues hala. Nos acabamos de llevar... Flash capture, mira, me lo anda a mí. Bueno, qué mal. No, a mí también. Qué raro, no sé. No, esta vez no has sido asistencia. Ahora tendríamos que ir hacia el D. La captura has estado todo el tiempo. Asistencia debe ser cuando has llegado a mitad. Pues yo me he metido con uno aquí en marcha. Sí, acabo de ver que me has atropellado y se ha subido. No, al revés. Me ha atropellado a mí y me he subido. Ah, vale, vale. ¿A dónde va? Pues si, estoy yendo a... ¿Vas hacia el D? Ya no me interesa. Sí, voy hacia el D. Lo he dejado. Me voy hacia el D. Bueno, yo voy a ir correteando hacia el D. Uy, lo que se va. ¿Están siendo capturadas, parece? Lentamente. Claro, es que puede parecer que por esta zona los camperos tendrían mucha ventaja, pero no te creas, ¿eh? Porque hay mucho escondite por ahí. Mucha... Mucha cosa por necesitarse que me revén. Ah, y lo bueno es que es muy grande el mapa, ¿eh? Los campos tampoco son infinitos. Claro, por eso digo, los que a veces pueden proteger una zona a lo mejor, pero aún así... Proteger un punto, pues mira, yo tengo aquí tres vehículos para meterme detrás y todo. Acabo de llegar a D, pero ya es tarde. Sí, D ya está capturado, pero vamos a defenderlo porque tienen que estar viniendo, seguro. Ya, 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 ya estoy viniendo yo, ahora mismo, al D. Ya estoy en D. Chico, que cosa blanca me parece que es una luz que me van a disparar los tíos estos con la lucecita. Ah, sí. Por aquí no viene mucho. Yo no estoy viendo nadie. Están en C y en A. Estoy yo solo, en D, ¿eh? No, en D. ¡Eh, es un tanque! Estoy detrás tuyo, freaky, espérate. Sí, pues, al D va a venir un tanque. Distráelo. Ese tanque, que ayude. Porque hay un tanque ahí justo delante. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo delante aéreo. Ahora ya no lo veo porque hay demasiado humo. Creo que viene un tío. Vale, lo tengo, lo tengo. Ah, no, detrás, no, detrás, no. No, no, no has visto nada. Mierda, sí me ha visto. Se supone que este no fija, ya. Mira que había gente en D, sacó la 1 y me ha matado. Es un tanque. Si consigo derribar un antitanque con un avión. Vamos, me puedo dar con un canto a los tíos, chaval. Lo que pasa es que no. Voy a salir en nuestra base. Quiero probar una cosa. Joder, menuda base de mierda. Está toda destruida. ¿Qué es eso? Es un avión destruido. Está como a mitad ahora. Parece un avión de papel, macho. Vale, no sabía si era enemigo o no. ¿Qué? Bueno, voy a coger un vehículo, cualquier vehículo. Bueno, voy a costar ya esa puta opción. Que vamos ganando, pero luego perdemos. Vamos, una estupida de vehículo. Voy a ver. Ahora sí que tengo un tanque. Ah, no, es verdad. Ah, me pone contigo. A ver si puedo. No. Estoy con Abur, no sé quién. Tu compañero está mal. Pero aún así tiene otro hueco. Aún te podrías unir, yo creo, y meterse como compañero. No, 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 no te deja. No, no, que no me deja. Pensaba que había tres huecos. Sí, debe de haber. A lo mejor lo hay en la no-beta. No lo sé. En el momento se ha habilitado eso. Me malaría que estuviese los huecos estos de al lado. ¿Qué me está matando? Eh, me estoy siguiendo. Pero la verdad es que dejarlo. Aviones, putos aviones. Me voy a pensar mejor. Es que los aviones y los helicotros se follan a los tanques macho de una forma exagerada. Sí, he visto como... Sí, pues acaban de follar ese helicotro. Sí, lo estaba viendo hacer un looping en la cámara de muerte. Ah, 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 ah. Eh, friki, ¿estás? Hola, tanque. No soy nadie. No soy nadie, tanque. Y yo tampoco. Me joder. Pero es mala idea. Vale, sí. Quiero salirme, pero no me deja. Le estaba machacando la E, pero no me dejaba salirme. Yo quería hacerle a la E y atropellar a ese tío. A mí me han matado. Yo estaba machacando la E. Ah, sí, es que es un tanque. Y así, salte, 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 salte. Y no podía. Ya. De hecho, es que... ¿Por qué sale el símbolo así todo loco? Checkpoint. No sé qué es el checkpoint, pero ahí es que me voy. Oye, acá me acaba de spawner el tanque. Vaya, pues, pati. Yo voy a... Uh, aquí hay otro tanque. El tanque no sé a dónde va. Realmente va hacia A. ¿Puede ser? Hacia A. Sí, yo estoy yendo hacia A, pero lentamente. Sí, la pregunta es si este está yendo hacia A. No, está yendo hacia A. Como un tonto. Que nada tenemos. Podemos hacer lo único que no tenemos. A ver, me voy a meter por aquí, por el monte, a ver. ¿Esto es la mío? No sé. Hostia, macho. El efecto de las bengalas. Nada, en Battlefield for Free no se podía. Ni en el Bacompa, ni... Pero aquí sí se ve de puta madre. Qué mal lo he tirado. Coño, he dicho que mal lo he tirado. Y me he cargado un vehículo todo de suerte. Pues nada. Estos skills, ¿ves? Concesan las cosas sin querer. No es suerte. Es ser un profesional. El efecto de las bengalas. Y me voy a ir de este tanque, porque... Y no sé para qué. ¿Qué sentido tiene venir a A? Yo estoy yendo a A, macho. Que para cuando quiera llegar seguro que... Gas, ¿ves? Gas estación. Ahí es donde tiene gilipollas. Estoy yendo. Oh, oh, oh. Gente. Ahí, capullo. Vuelve a salir. ¿Qué más? Mira, ahí está A. Le estoy disparando a A. Creo que lo ha entendido. Eh, la estoy capturando desde este árbol, alejado de la mano de Dios. Pues nada, no me quejo. Ah, ah, ¿estás capturada tú ahora mismo? Sí. Vale. Creo que sí. Estoy aquí detrás de un árbol, todo feo. Joder. Está un pepino así. Bueno, no tengo que ir de parante, por si acaso. Sí, ah, what the fuck. ¿Ha acertado? ¿Ya ha matado algo? Venga a la mierda. ¿Qué? Pues mira, a ver qué le está disparando. Nos está disparando. No sé dónde. Oh, no. ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, hijo de puta, el tanque. Oh, ese tanque. Ese tanque no es amigo. No has visto nada tanque, nada en absoluto. Soy un ninja. ¿Te atacas con un tanque ahora mismo? Ahora sí que me he caído el tanque. Y han vengado. Sí, sí, sí. Ahora vuelvo, me he quedado muerto un segundo. Ahora vengo. Ya he vuelto. Bueno, si yo mientras he disfrutado de como un aliado que me estaba poniendo el ojete. ¡Uy! ¡Anda, mira! ¡Hemos ganado! ¡Por nada! Pero no me extraña, si teníamos todo, todo el tiempo. Puede ser. Mira, esta vez no he quedado segundo. Ya sería muy vergonzoso para el resto de gente. Pues yo es 20. Eh, mira, ya he sacado la M4-16. He sacado... A ver, yo lo estoy viendo porque tengo aquí no sé cuántos ribbons. Yuju, ya tengo la pp2-1, le daré más de los chetos para la de esta. Pues... Ya está, yo creo que lo vamos a dejar aquí, nene. Dos partidas más o menos, está bien. Putotini, deja de dejarme las grabaciones. ¡Nunca! Ha venido, ha llegado ya, ha venido a ti ni a mi casa. Te jodo por teléfono y luego te jodo también aquí. Dos por uno, ni a que viven en otros puntos de la ciudad. Bueno, venga. Voy a parar aquí. Hasta luego, friki, nene. Hasta luego, que los que estén viendo. Adiós.